Hola amigos, nuevamente estamos con los testimoniales de éxito, en esta ocasión nuevamente con Diego Castro. ¿Cómo estás Diego? Gracias Ana, le agradezco un montón, me invitaron otra vez al programa. Excelente, cuéntanos de la propiedad. En este caso es una propiedad en la cual yo pude ayudar a guiar a las personas de mi familia a poder llegar a sus sueños. En este caso son unos apartamentos, es una inversión que se hace de un bien para utilizarlo como un activo. Excelente, sí, era una propiedad que era una casa, una casa vieja, ¿cierto? En este caso es una casa con más de 45 años en madera, en un muy mal estado, donde decidimos demolerla, hacer cuatro apartamentos. Gracias a que el financiamiento fue al 100%, pudimos agarrar el 20% que normalmente nos piden para adquirir una propiedad para empezar la producción del proyecto. Cuéntanos un poco Diego, ¿cómo fue el proceso de adquisición de esta propiedad? En este caso la propiedad se compró en venta directa, es una propiedad que salió con un descuento, se compró con crédito igual, financiada con excelentes formas de financiamiento. Y ahora cuéntanos de los beneficios que tuviste en aquel momento para adquirir la propiedad. Los beneficios son increíbles, el hecho de que el crédito sea al 100% te permite poder invertirle a la propiedad lo que darías en una propiedad normal como prima. Eso hace que tu propiedad adquiera más valor inmediatamente y muy rápidamente. Y cuéntanos cómo les fue con el trámite del financiamiento. Excelente, gracias, tenemos una excelente asesora, fue excelente, es muy fluido, muy sencillo, recomiendo 100% el Banco Nacional. Excelente Diego, y ahora cuéntanos de este nuevo proyecto, con estos cuatro nuevos apartamentos, ¿cómo les va con ese sueño cumplido? Bueno, fue un proyecto bastante bien planeado, fue una excelente oportunidad al punto de que con un solo apartamento logramos pagar la cuota del banco y nos están quedando tres apartamentos para ver las ganancias del negocio. Excelente Diego, ahora dinos, ¿le recomendarías a algunas personas comprar propiedades con el Banco Nacional? Bueno, espero que mi historia motive a otros a dar ese paso, ya sea para primera casa, inversión, cambiar de estilo de vida, con o sin presupuesto, ya que el banco financia al 100%. Excelente Diego, ahora invita a nuestros futuros inversionistas a hacer negocios con el Banco Nacional. Efectivamente, con las excelentes condiciones de crédito que nos brinda el Banco Nacional, usted podría hacer la siguiente historia de éxito. Definitivamente Diego, muchas gracias por estar acá, por contarnos toda tu historia. Gracias Ana por la oportunidad. Muchas gracias, y nosotros vamos a continuar con más experiencias positivas. Gracias. 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 Gracias.